Tras el avance a fase 3 en la comuna de Mostazara, el casino Montichelo, informó que contará con nuevos sectores habilitados en interiores con mesas y máquinas de juego, respetando estrictamente las medidas sanitarias. Pudimos abrir en paso 3, y paso 3 hoy día significa con los nuevos protocolos que entregó la superintendencia de casino, poder abrir fin de semana, poder abrir nuestras mesas de juego. En la apertura de paso 3 anterior teníamos abiertas máquinas en terrazas, en lugares abiertos. Hoy día además tenemos máquinas, además de estar en lugares abiertos, también en lugares cerrados. Junto al gerente general del casino, Manuel Rojas, nos invita a conocer este nuevo sector en el interior del casino, el cual se destaca las estrictas medidas sanitarias y las nuevas mesas y máquinas de juego, con acrílicos protectores, para evitar posibles contactos entre diferentes jugadores. Esta apertura en paso 3 nos permitió abrir los lugares que están al interior del casino, ya les decía, mesas de juego, pero también máquinas de azar. En el paso 3 anterior solo teníamos máquinas de azar en terrazas, hoy día las tenemos al interior del casino. Aquí estamos en un lugar al interior del casino donde se respeta el distanciamiento que ha exigido la autoridad, y donde además existen todas las medidas necesarias para poder generar un espacio seguro para nuestros clientes. Con el cambio de fase y también con la modificación al toque de queda, el horario de atención de Monticello será desde las 8 de la mañana hasta las 22.59 minutos, mientras las terrazas de los restaurantes tendrán un funcionamiento de jueves a domingo en horario de 12.30 hasta las 22.30 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!